Yo no daré la esperanza y sueño con que les mentiste Ni que usas la misma estrategia que usé cuando te fuiste Hacerme todo sin error, es para ver, sentir caudito Busca la excusa perfecta, para que sepas que a lo mejor Y puede ser sana nada que da fuerza Y aún existo, la estrategia es cuando te fuiste Hacerme todo sin error, no quiero seguir jugándonos